¿Cómo están amigos? Y bienvenidos a su noticiero favorito donde te traigo la mejor información de los eSports. Iniciamos el noticiero con el tema del dinero y es que The International 7 ha llegado a la cantidad de 20 millones de dólares en premios para los participantes. Este evento es el torneo más importante en la escena y otra vez ha superado las expectativas. Además de que el premio se obtiene principalmente de los fans que compran el Battle Pass ya que un porcentaje va directamente a esta cantidad. Se anunció la Overwatch Contenders temporada 1 donde se confirmó que ahora todas las partidas serán transmitidas, no como se manejó en la temporada 0. Y hablando de la temporada 0, Immortals venció a Team Liquid para coronarse campeón. La nueva liga constará de 16 equipos, los cuales serán 8 de Europa y 8 de Norteamérica. De momento solo se sabe la participación de 10 equipos, que son los 8 europeos y 2 de Norteamérica. Además de que se contará con un premio de 100 mil dólares por región. La segunda edición de los eSports Industry Awards 2017 cada vez están más cerca. Y ya se presentaron a los nominados de las distintas listas, que contarán con un premio. Existen categorías de todo tipo, desde el mejor juego del año hasta el mejor fotógrafo de los eSports. En la descripción encontrarás la lista detallada de todos los nominados al momento. De momento para el juego del año se encuentran compitiendo FIFA, Rocket League, Dota 2, League of Legends, Counter Strike, Call of Duty Infinite Warfare, Street Fighter V y Overwatch. ¿Qué juego crees que se lleve este premio? OGN preparó un documental donde tendrán como participantes a Ronaldo, el fenómeno brasileño, y al mejor jugador de League of Legends, Faker. Donde van a enseñar la forma en la que ambos llegaron al éxito en su respectivo medio. El canal de OGN lo transmitirá el 5 de julio en su canal de YouTube. Smix y Cristina Alejandra fueron nombrados por Adweek como las mujeres más influyentes de los eSports, ya que ambas cuentan con mucho conocimiento en este medio, al igual que apoyan al negocio de los deportes electrónicos directamente. Cristina es la vicepresidenta y gerente general de la E-League, al igual que ha ayudado a traer muchos patrocinios a este mundo de los deportes electrónicos. Hace algunos noticieros les platicamos de la situación de Proxur con el equipo latinoamericano de CSGO Miami Flamingos. Y que el mexicano Marquez llegaría para ser el sustituto en lo que arreglaba sus trámites. Pero la paciencia se acabó y ahora Marquez será el elegido para tomar la posición que deja Proxur de manera oficial. Y ahora con la nueva alineación permanente, el equipo de Miami Flamingos participó en el calificador cerrado para la Dreamhack, en donde llegó hasta semifinales luego de ser vencidos por Misfits con un 2 por 0. Los mexicanos dominaron la Copa América de StarCraft 2, en donde Cham y Special se enfrentaron en la final, luego de que Cham atravesara todo el loser bracket y venciera a Kel Azur. Al final Special venció a Cham, pero ambos por llegar a la final se clasificaron directamente a la WCS, que se celebrará en Valencia este año. Volvió la CWL de Call of Duty para su segunda temporada. Y ahora vimos acción del grupo rojo conformado por Luminosity, Evil Genesis, Mind Freak y Fanatic. En donde el equipo de Norte América Luminosity se llevó la cabeza del grupo al solo perder una serie. Después vendría Fanatic en segundo lugar. Ambos están clasificados a los playoffs de esta segunda temporada. La próxima semana tendremos al grupo azul que tiene como integrantes a FaceClan, Enigma 6, Elevate EU y Ghost Gaming. Todas sus partidas las podrás ver a través de MLG.tv. Los X Games se han hecho populares en los esports por los torneos que tienen. Y ahora Rocket League se unirá a este evento. Ya que los días 14 y 16 de julio durante los X Games de Minneapolis habrá un torneo donde se entregarán $75,000 en premios al ganador. Viendo este crecimiento en Rocket League, Envyos ha decidido entrar de lleno a este esports. Contando con tres jugadores exitosos en la escena como los son Divo, Macetro y Remcoe. Este equipo verá su debut en el torneo que se transmitirá por NBC por $100,000 en premios. Se empiezan a hacer los movimientos de rosters para la nueva temporada del Gears Pro Circuit. En donde varios jugadores buscan acomodos para levantar trofeos en otros equipos. Y ahora no hay muchos movimientos que se hayan hecho completamente oficiales. Más que la transferencia de algunos jugadores de Envyos a Echo Fox. Identifs, uno de los mejores jugadores mexicanos, salió de Splice para ir a la organización de Ghost Gaming. Pero aún ninguna de las partes lo ha hecho completamente oficial. Para cerrar el noticiero tuvimos el torneo calificador del FIFA Interactive World Cup. Tanto de Xbox como de PlayStation 4. El torneo traído por Visa México lo ganaron en la plataforma de Xbox Carlos Olivardía. Y en el PC4 el usuario Ray Rain. Que viajarán a Los Ángeles para enfrentarse a los mejores jugadores en FIFA 17. Habrá que apoyar el talento mexicano y felicidades a ambos. Amigos hasta aquí el noticiero. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en otra semana para la mejor información de los esports. No se despeguen de este canal. Ya sabes que si te gustó el video dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Y compártelo con tu grupo de amigos. Que esto es lo que hace que este canal crezca. Nos estamos viendo la próxima semana con más noticias del mundo digital.